Presidente Mariano de Aicinena Mariano de Aicinena y Piñol entra en la historia de Guatemala cuando el 1 de marzo de 1827 se hace cargo de la Jefatura de Estado. Antes de llegar al poder era un hombre amable y sencillo, pero siendo jefe de Estado sufre un cambio radical, llegando a convertirse en un dictador absoluto. Uno de sus más grandes errores fue el haber emitido leyes en contra de la prensa y decretar la pena de muerte para quien o quienes pretendían avalar lo dicho por sus enemigos. El paso por el poder de Mariano de Aicinena y Piñol se circunscribe sencillamente en destierro, temor y muerte. Conservador de pura cepa fue fiel aliado a la anexión a México, hecho repudiado por numerosos ciudadanos en aquella época. Aicinena y Piñol fue uno de los más fervorosos seguidores de la causa independentista de 1821. Ocupando el puesto de síndico municipal de la corona española, recorrió los barrios de la ciudad de Guatemala, incentivando a la gente para que asistiera al día siguiente 15 de septiembre a la plaza de armas y apoyar con su presencia al movimiento independentista. Siendo jefe de estado desde el 1 de marzo de 1827 hasta el 12 de abril de 1829, cuando se produce la invasión de Francisco Morazán a Guatemala. Es apresado por negarse a entregar el armamento, municiones, armas y demás que estaban enterradas en los cementerios de las iglesias. Posteriormente salió al exilio que sufrió por varios años. Mariano de Aicinena y Piñol nació en la capital de Guatemala el 16 de septiembre de 1789. Y falleció el 22 de enero de 1855 en la ciudad de Guatemala.